Hoy vamos a revisar un aire de 24.000 BTU, un split 24.000 BTU de 220 voltios que está teniendo un problema. El problema que está pasando con este equipo es que cuando él enciende, enciende solamente la turbina, pero el compresor no está encendiendo. Y el cliente me indica que cuando trata de arrancar el compresor tiene un ruido raro. Entonces vamos a subir donde está la unidad condensadora para mirar el compresor y ver qué es lo que está sucediendo. Bien, aquí estamos en la unidad condensadora. Entonces ahí está encendido el ventilador, pero el compresor no ha iniciado. Entonces vamos a colocarle, lo primero que vamos a hacer es colocarle la pinza. Ahí se ve el consumo que tiene. El consumo es el de el motor ventilador. Eso es lo único que está marcando. El compresor no está iniciando. Ahí está. Cuando el compresor trata de iniciar, se escucha el ruido característico de que está tratando de iniciar, pero no tiene la fuerza suficiente para iniciar. Entonces vamos a destaparlo para mirar. Lo primero que debemos revisar en este caso es el capacitor. Porque aparentemente el capacitor cuando está fallando, generalmente este es el problema que da con el compresor para el momento del inicio. O sea, a veces se daña el capacitor y pierde entonces algunos microfaradios. Y cuando pierde estos microfaradios, entonces, por más que el compresor trate de iniciar, siempre vamos a tener este ruido característico. Sin embargo, pues vamos a chequearlo. ¿Cómo es que haríamos esto? Voy a terminar de sacar acá. Entonces acá tenemos el ventilador trabajando, pero el compresor no está trabajando. Y el capacitor, el capacitor se ve que tiene aceite por el costado. Entonces este es un capacitor de 40 microfaradios por 450 voltios. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, a ver si el capacitor está en buenas condiciones o está dañado. Para hacer este trabajo, lo primero que debemos hacer es cortar la energía eléctrica, ya que vamos a trabajar con 220 voltios, 240 voltios. Y es muy peligroso. Entonces, acá vamos a... Ya yo desconecté el compresor. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar todos estos cables. Entonces, ya que desconectamos todo. Entonces vamos ahora a proceder a sacar el tornillo que sujeta al capacitor. Aprovechar y le damos una limpieza a esta base que está bastante sucia, y bastante polvo. Sacamos la base. Entonces vamos a aprovechar a darle una limpieza a esto. y empieza y ahí se ve mucho mejor entonces lo primero que vamos a hacer es revisar el capacitor que él tenía instalado acá lo vemos que tiene un poco de mancha de aceite eso es característico cuando ellos ya se empiezan a dañar empiezan a botar el aceite entonces vamos a medirlo vamos a medirlo con este con este capacímetro lo vamos a medir él es de 40 de 40 microfaradios entonces aquí vamos a ponerlo en escala de 200 microfaradios vamos a colocarlo 200 microfaradios antes puenteamos el capacitor por si tiene alguna carga no nos vaya a dañar la herramienta ahí vemos que no tiene nada no tiene nada de carga entonces ahora sí podemos proceder a tomarle las mediciones vamos a tomarle las mediciones una acá la otra acá y ahí nos está marcando 0.4 microfaradios lo que quiere decir que este capacitor está totalmente muerto totalmente muerto aquí vemos claramente un capacitor que dice ser de 40 microfaradios por 450 voltios y acá tiene 0 tiene 4.6 microfaradios o sea tiene la misma capacitancia que generalmente tienen estos pequeños que vienen de 1.5 2 2.5 3 este debería estar marcando de 35 para arriba debería estar marcando entonces vamos a cambiar ese capacitor esta es una manera de probarlo también hay otra manera de probarlo con una esta herramienta es un poco costosa esta herramienta es un poco costosa pero este pues en mi canal tengo como hacer esta herramienta como hacer esta herramienta de manera artesanal sale más económico para poder probar estos capacitores lo otro que podemos hacer es cargar un capacitor por lo menos acá yo tengo uno de 45 microfaradios por 450 voltios entonces este es de 40 por 450 entonces podría probar con este lo ideal es cambiar capacitor de la misma capacidad por uno igual de la misma capacidad pero para hacer la prueba se puede tener uno que que esté cerca del rango entonces vamos a probar acá vamos a probar este este otro capacitor ya ya yo revisé que no tuviera carga para no dañar el capacímetro entonces vamos a probar acá qué valor nos está arrojando este este capacitor ahí nos está marcando 44.7 nos está marcando entonces podríamos hacer la prueba a este compresor con este capacitor ya que es 220 y tenía trabajando uno de 40 4 por encima no es mucho no es mucho que se diga entonces podríamos probarlo con este aparte de ese también podríamos probarlo con este lo que pasa es que este es de 440 y es de 35 entonces él dice de 35 pero cuando lo medimos acá vamos a sacar esto de acá cuando lo medimos puede estar muy por debajo entonces eso tampoco nos tampoco nos sirve vamos a probar acá este está midiendo 30 entonces podríamos probarlo con este para saber que el compresor está en óptimas condiciones pero no es recomendable dejarlo con uno que esté tan por debajo porque entonces en poco tiempo tendría la misma falla podría tener la misma falla es mejor dejarlo con el mismo de la misma capacitancia o quizás dejarlo con uno que tenga un poquito más de rango en esta ocasión lo voy a probar con este y veamos cómo funciona listo entonces continuando aquí tuve que hacerle un trabajo al cable de la marcha del compresor con el que alimenta desde la regleta porque el capacitor que tenía tiene cuatro pines por ende iba la marcha con la línea que alimenta al capacitor volvemos la línea que alimenta el capacitor y ven uno de los pines la marcha y ven el otro pin y la marcha del ventilador y ven el otro pin entonces este que está acá como ven tiene solamente dos pines en uno de los bornes y dos pines en el otro borne entonces pues no nos compliquemos la esta línea acá como va el mismo pin es lo que hace un puente entonces aquí podemos unir estos cables para no complicarnos la vida entonces vamos a conectar vamos a conectar como va hay algunos algunos suscriptores o algunas personas que me dicen que por que no utilizo las dos manos al momento de hacer el trabajo pero pues para su conocimiento muchas de las veces estoy trabajando montado en algún sitio como en este momento y estoy trabajando solo entonces me toca con una sola mano grabar y hacer el trabajo a la vez entonces por eso le pido disculpas no es muy fácil no es muy fácil hacerlo pero pues importante de todo esto es que ustedes puedan apreciar visualizar bien cuál es el trabajo que se está haciendo para que ustedes puedan realizar sus trabajos desde sus casas o puedan ir aprendiendo esa es la idea ayudar a que puedan ustedes aprender también entonces bueno acá tenemos la marcha del compresor que va al mismo al mismo conector que alimenta uno de estos cables azul que alimenta el capacitor ahí mismo tenemos la marcha del ventilador y acá el otro pin como ya lo sabemos solamente el arranque del compresor listo entonces vamos a encenderlo este cablecito vamos a mejor este cable para que no nos quede todo no nos quede mal puesto listo entonces ahí lo tenemos acá lo fijamos y vamos a hacer la prueba ya aquí acaba de arrancar ventilador está encendido compresor está encendido vamos a medirle acá el consumo del amperaje como ustedes saben lo ponen acá en 20 está consumiendo 8 8 8.29 en un buen consumo porque recordemos que este es un equipo de 24.000 BTU entonces pues generalmente cuando cuando este equipo tienen esta falla como les mostré al principio generalmente es por problemas en el capacitor que está trabajando bien cuando le digo que lo ponemos acá en 20 en la escala de 20 amperios es porque el compresor o el consumo no pasa de esa escala obviamente si vamos a probar un equipo que pasa a probar un equipo que pasa a esa escala tendríamos que ponerlo en 200 amperios y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de amperios que maneje el consumo del equipo a esa misma escala o cerca de esa escala siempre que la escala esté por encima no que esté por debajo del consumo porque entonces no les va a marcar cuánto realmente está consumiendo y acá tenemos todo listo ya aseguramos el el capacitor vamos a dejarle este está trabajando bien tiene buen consumo vamos a darle este que es un poquito tiene un poquito más de capacitancia de lo que de lo que le tenían el que el que estaba colocado antes sin embargo considero que este está bien porque este es un aire de 24.000 BTU y este aire con un capacitor de 45 microfaradios está bien ese que tenía de 40 me parece que era muy bajo entonces vamos a dejarle este trabajando ya acomodamos todo acá todo quedó en su lugar entonces vamos a colocarle la tapa y este sería el video por el día de hoy tengo tengo otros videos que pueden ser de su interés en este canal para que puedan seguir aprendiendo los que desean aprender esta esta área tan bonita como lo es la refrigeración y la línea blanca y los que ya tienen conocimiento pues reforzar y pueden apoyar este canal suscribiéndose dándole un buen like y dejando sus comentarios allí en la parte posterior nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!